Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Suero con una cápsula informativa de salud. A propósito de que en la República Dominicana el virus AH1N1 se propaga, es necesario tomar las siguientes recomendaciones. Si la persona se encuentra en estado saludable y sin gripe, lo recomendable es vacunarse. La población de mayor riesgo es la infantil y la de la tercera edad a partir de los 65 años. Evitar acudir a sitios donde hayan grandes aglomeraciones como estadios, iglesias y parques. No exponerse cerca de personas que tosan o estornuden. El aseo es importante no solo en el físico, sino también con los inseres de uso personal. Los antibacteriales también ayudan. En la República Dominicana, más de 10 personas han muerto, según las autoridades, a causa del virus AH1N1. Hasta una próxima.